¿Cuáles son los aciertos y cuáles son los errores en ese momento? AADIN, que es una asociación que nuclea a importantes nutricionistas de la República Argentina, emitió una serie de documentos donde se nota que en el primer tiempo de vida, si los recursos sociales y de la familia están acordes, es una buena alimentación, pero después la calidad decae y se cae demasiado en problemas de alimentación y en sedentarismo. Y esto es diabetes, esto es hipertensión. Vos te preguntarás, ¿en los más chicos? Sí, en los más chicos. Y consideran que no hay que tener grupos de alimentos enemigos. ¿Hay consenso en frutas y verduras? ¿Hay consenso en carnes? ¿Qué pasa con los lácteos? ¿Todos los grupos de lácteos son los mismos? ¿Cómo? ¿Cuáles son los beneficios de los yoguris? Nosotros entrevistamos a Jacqueline, ella, vas a ver los conceptos que tienen relación a la alimentación de los más chicos y estos son consejos muy importantes. ¿Qué estamos haciendo mal en relación a la alimentación de los chicos? ¿Es una cuestión de alimentación, una cuestión de actividad física? Creo que es una combinación de ambas cosas. La selección de los alimentos viene cada vez en decadencia. Digamos, los tres primeros años de vida la selección es mejor en calidad de densidad de nutrientes y luego en la adultez va disminuyendo en peor calidad. Y la actividad física también es un tema porque por una cuestión de logística familiar y demás, los chicos no hacen actividad física suficiente que lo ideal serían 60 minutos diarios por lo menos. ¿Hay consenso general de los saludables que son los vegetales? No sé si hay tanto consenso en cuestión de carnes, lácteos, ¿qué pasa con los especialistas en relación con esto? Bien, es cierto, lo decís, frutas, verduras y demás, siempre hay consenso. El tema de los lácteos siempre hay alguna discordancia, pero bueno, la realidad es que los lácteos no es todo lo mismo. Los que tienen alergia a proteína de leche de vaca deberán consumir una fórmula especialmente diseñada para ese caso. Las que son intolerantes a lactosas hay leche sin lactosas. Y la realidad es que los veganos también pueden curir el calcio con otros alimentos consultando con un especialista. Recién mencionó que en el grupo de lácteos no es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. De hecho, se está evaluando la separación de la leche, el yogur y el queso. La leche es el sustrato para poder hacer el yogur. La leche es más el fermento, los lactobacillus, los probióticos son los que van a acidificar ese producto, transformándolo en yogur y estimulando el desarrollo de la microbiota, que lo que se está viendo es eso, que aumenta la absorción de los nutrientes, con lo cual se asocia a un mejor estado de la flora intestinal o microbiota. ¿Cuál es la conclusión? ¿Con qué nos quedamos? Hay que hacer una alimentación variada, tener actividad física, cubrir todos los grupos de alimentos y tratar de consumir más frutas, verduras, productos fermentados, yogur, leche y demás, como para poder estimular la microbiota y estar más lejos de una enfermedad crónica. Bueno, he subrayado. La alimentación balanceada, consultar al nutricionista. Tiene que ser un abordaje que implica tiempo. Tiempo de cocinar, tiempo de sentarse a la mesa. ¿Viste cuando veíamos antes que se sentaban a la mesa? Es muy importante esa hora del almuerzo. Y alguien dirá, la verdad que no tenemos tiempo. Bueno, entonces, que sea la hora de la cena. Estar, pero estando, no con todas las pantallas y todos distraídos, cada uno con un auricular, sino estando conversando, dialogando. El diálogo también es alimento. Y en cuanto a los alimentos, no hay grupos malos, enemigos, no. Todo consultado con el nutricionista, sean grupos de lácteos, grupos de carnes, grupos de vegetales y frutas. Y mucha agua. Esto está en tn.com.ar barra salud en Con Bienestar.